Por supuesto, feliz viernes para todos. Vamos a arrancar de inmediato con la información porque el Tribunal Contencioso Electoral emitió sentencia favorable a la fiscal Diana Salazar en denuncia por caso de violencia política ejercida por Priscila y también por Angélica Porras. Ambas deberán cumplir con varias medidas de reparación integral. Tenemos los detalles. En sentencia de primera instancia, el Tribunal Contencioso Electoral resolvió declarar responsables de violencia de género en contra de la fiscal general Diana Salazar a Priscila Aschettini y Angélica Porras, ambas integrantes del colectivo Acción Jurídica Popular. En el documento de 72 páginas, el tribunal señala que se ha determinado la existencia de actos sistemáticos de violencia política de género que afectaron la imagen personal y profesional de la fiscal, por lo que se establecen medidas de reparación integral que deberán cumplir las demandadas, como por ejemplo, no publicar por ningún medio ningún tipo de comunicación que haga alusión a la fiscal, dar de baja de sus cuentas de redes sociales todas las publicaciones que contengan el hashtag Lady Impericia, Lady Impericias o mención de la cuenta de la fiscal. Ofrecer disculpas públicas a la fiscal Diana Salazar a través de las cuentas de las denunciadas, las mismas que deberán permanecer fijadas por 180 días. Asimismo, una multa y suspensión de derechos políticos. En el caso de Chettini, de 22.500 dólares y tres años de suspensión. Y en el caso de Porras, una multa de 13.500 dólares y dos años de suspensión. Una vez conocida esta resolución, la fiscal Salazar manifestó a través de su cuenta de red social X que con esta decisión se sienta un precedente para que las mujeres sigan haciendo en paz su trabajo. Mientras que su abogada Cecilia Espinosa destacó esta decisión al declarar responsables de violencia política de género a Chettini y Porras por la serie de agresiones directas e indirectas orientadas a descalificar, desacreditar y obstaculizar el ejercicio de las funciones de la fiscal. Al ser una sentencia de primera instancia, las demandadas pueden presentar el recurso de apelación para que esta resolución sea revisada. Informó Miguel Ángel Bedoy.